¿Qué puedes comentarnos respecto a esto? No voy a dar declaraciones ahorita. ¿Nada? ¿Nada que decir? ¿Nada que decir? Sin dar ningún tipo de declaración, así fue la salida de Dante Poli desde el Centro de Justicia. Minutos antes fue formalizado por poner en riesgo la salud pública. Se le acusa de haber realizado una celebración en su departamento de Lobarnechea, superando el aforo permitido y en horario de toque de queda. El cariño llega al lugar y una vez que certifica esta situación, se procede a la detención obviamente de todas estas personas conforme a la normativa. ¿Cuántas personas en total, Capitán? Son en total 22 personas, son 14 hombres y 8 mujeres. Por ser el dueño del inmueble, el único detenido fue Dante Poli, el resto fue apercibido. Entre la veintena de invitados se encontraba el periodista Karim Butep. Chilevisión, mediante un comunicado, informó su desvinculación y manifestó que, lamenta profundamente la partida de Karim, que ha sido siempre un miembro muy valorado de su equipo, tanto por su calidad humana como por su talento y entrega profesional. Cuesta creer que después de todo lo que ha pasado, después de todas las medidas que se han tomado, no tengamos la responsabilidad para enfrentar esta pandemia como debe ser. Lobarnechea comienza este jueves una nueva cuarentena debido al alto número de casos de coronavirus en la comuna. Los vecinos del edificio de Dante Poli, exfutbolista profesional y actual comentarista, lamentaron lo ocurrido que vulnera el ya famoso artículo 318 del Código Penal. Una irresponsabilidad nada más que eso, no se sentía nada, no había escándalo ni mucho más. Ya está más que dicho, le han dicho tantas veces que eso es inhumano porque estamos todos cuidándonos. Tras ser formalizado, Dante Poli quedó con las medidas cautelares de firma mensual y arraigo nacional por los 60 días pactados para la investigación de una nueva fiesta o celebración que en plena pandemia contraviene las normas y pone en peligro la salud no solo de sus asistentes, sino que eventualmente de muchas personas más.